Familiares y pacientes de enfermos renales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y quienes en meses anteriores estuvieron en constante protesta ante la mala atención que recibían en el Hospital Privado Santa Lucía, demandaron que se extienda el contrato que en recientes fechas fue otorgado a la Clínica de Fresenios del puerto de Acapulco. En conferencia de prensa a las afueras de las instalaciones de dicha clínica ubicada en la Avenida Santa Cruz, los familiares y pacientes destacaron que desde a mediados de mayo que se reanudó la atención de los enfermos en dicha clínica, su salud se vio mejorada y que ahora están pidiendo al IMSS que la atención continúe en Fresenios, ya que destacaron que será a mediados de julio donde culmine el contrato para que los enfermos sean atendidos. El propósito de nosotros como comunidad renal es que el Instituto Mexicano del Seguro Social vea la conformidad que hay por haber hecho este cambio. Estamos contentos y muy agradecidos con la maestra Josefina Estrada Martínez, ya que nosotros sabemos que son contratos internos, no son licitaciones nacionales que se llevan a cabo, son contratos internos y que se dan por dos meses. Le esperemos que prontamente tengamos un contrato a nivel nacional que viene en el mes de diciembre, al parecer, que es la trianual y ojalá que podamos contar con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social para seguir recibiendo la atención adecuada en la clínica Fresenios Medical Care. Los inconformes recordaron que durante muchos meses estuvieron en protesta al recibir sus diálisis de manera inoportuna y en deplorables condiciones en el Hospital Santa Lucía. Aseguraron que dicha situación ha cambiado y que en Fresenios hay la atención adecuada con la infraestructura necesaria para atenderlos y con todos los procedimientos pertinentes en cuanto a seguridad. Quiero permanecer aquí porque es una clínica que nos da tratamiento de calidad. En la otra clínica donde estábamos llegamos muy mal, no había medicamentos, me coagularon la sangre dos veces, me mandaron a transfundir y pues no pude porque no hay donadores, pero ahorita estoy muy bien, gracias a Dios que estamos bien dializadas, con filtros adecuados a nuestra talla, a nuestro peso. Nuestro estado de salud era muy mal, muy mal, todo el tiempo estábamos cansados, débiles, ahorita ya andamos caminando, cosa que me sacaban en silla de ruedas y la verdad me siento muy bien, gracias a Dios. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero. Gracias. 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 Gracias.